Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a realizar el sorteo para todas las chicas que se anotaron, que fueron compradoras en los meses de abril y mayo. Les recuerdo que por cada colección corresponde un boleto y se les fue asignado a toda la lista de compradoras, les repito, que se anotaron por las compras de abril y mayo. Muchísima suerte para todas y el ganador es el que tiene el numerito. ¡Ciento tres! Muchísimas gracias por participar y nos vemos la próxima. ¡Chao! Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. ¡Chao!